Cerca de 10 distribuidoras de GLP fueron visitadas por los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera en Santo Domingo. La finalidad era vigilar que se cumplan con los horarios establecidos para la atención al público. Asimismo, se corroboró que los precios del cilindro de gas no excedan el precio establecido, es decir, de un dólar sesenta. Según la autoridad de control, existe el abastecimiento suficiente del producto para atender las demandas de la ciudadanía. En este momento estamos validando la disponibilidad de GLP en este depósito de gas, en este depósito y efectivamente vemos un stock completo del producto. El operativo no registró sanciones. Las distribuidoras de GLP en Santo Domingo están trabajando cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad. Andrea Farías, El Informativo.